Y justamente hablando de profesionales y cuando tienes un problema en tu casa y no sabes a quién recurrir, porque muchas veces ustedes saben que pagan el seguro de la casa, pero no solamente porque viene un huracán o hay un desastre natural, tienes el derecho a hacer un reclamo con la compañía de seguro. Puede ser un liqueo, puede ser por fuego, puede ser por agua, puedes llamar a la compañía de seguro, pero te va a ser un poco tedioso ese proceso y no vas a entender estos términos legales directamente con la compañía de seguro. Por eso tienes que ir con Santos, Paulica y Joshua, quienes te van a asesorar desde el primer momento que tomes esa llamada. Ellos van a guiarte, te van a hacer una inspección completamente gratis y te van a decir cómo puedes hacer el reclamo con la compañía de seguro con una guía profesional. Ellos están en el 305-696-7818 y el sitio web es www.santospa.com, 305-696-7818. Y puedes preguntar por Gustavo Santos, quien te puede guiar desde el primer momento. Santos Public Adjuster, también yo quiero recordarles que todas estas personas y profesionales que nosotros siempre recomendamos en nuestro programa, pueden verlos en la revista online, la revista que está actualmente es la número 102, ya estamos preparando la 103 del mes de marzo en el www.pfkmfoundation.org. Así que sí, como lo escuchó, 102 ediciones sin ningún tipo de interrupción. Así que es importante que usted vea, valore y sepa que todo esto que está aquí es expertos y profesionales. Y vamos a tener ahora el calendario.